Si supiera a dónde ir Intentaría fugarme solo Para poder seguir Llegar hasta la cima de todo Sentirse vivo Llegar hasta la inmensidad Para subir y ser vivo Justo me encontré una gente que me dio indicaciones Vecinos de ustedes Ahora que me saco el gas y te saludo Lo que pasa es que se me cae la moto Está tan cargada Claro, por suerte vi ahí el mojóncito que decía 44 No te digo de llevarte algo porque ya vengo cargadísimo ¿Qué tal? ¿Esta es la Bob Marley? Ah, ¿esta es? ¿Esta es la Bob Marley? I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together Dejo la moto y te ayudo Dejo la moto y te ayudo No, igual tengo la moto Ah Acá, en la Bob Marley I know this El otro día Tenía un plan Pero después me olvidé Y me comí un flan Entonces agarré Me fui pa'l monte Para ver El horizonte Hace diez años Tenía una visión Pero nadie más la vio Y hoy sigo pidiendo perdón Y entonces agarré Me fui pa'l monte Para ver El horizonte Agarré Me fui pa'l monte Para ver Otro horizonte Desde chiquito Quería ser doctor Pero después me enfermé Y me hice músico Y tuve amores Que fue uno solo El que me dejó de a pie Y me enseñó todo Ahí está Dulcinea Tapadita todavía siendo fiaca Estuve desarmando algunas cosas Para desayunar Acá Hay que hacer un par de detalles Con los fierros Pero bueno, ya lo veré Quería mostrarles la casa Está muy linda Que está todavía en construcción Pero está todo aprovechado Lo que es de la naturaleza Por ejemplo Esta es una columna Hecha con un árbol Aún vivo Verán apreciar Que sigue vivo el árbol Los vidrios Están hechos En algunos casos Con botellas Que dejan pasar la luz Yo dormí de este lado Y esto Que no se ve bien Ahora pues está un poco sucio Es vidrio Ahí también Todo reciclado Esto es vidrio Botella de vino Hay un sistema Hay un sistema de canaletas Que dejan caer el agua Anoche llovió mucho Y no entra nada Y no entra nada de agua Está todo en construcción Porque utilizan También Estas planchas Para hacer A ver si se puede apreciar Más allá Más arriba Bueno, allá al fondo Hay toda Otra parte del jardín Esas planchuelas Esas planchuelas De allá Hay agua corriente Hay baño seco Hay huerto Hablando de árboles vivos Este árbol todavía está vivo Y a su vez Sirve de Bajo mesada O de mesada Porta el fincaño Que lleva hasta el tanque Sustiene el tanque Y administra agua A la casa Esto como podrán apreciar Es un parabrisas O una luneta Que se ha reciclado Todo así La casa por dentro Voy a ser discreto Porque Los chicos no están Pero bueno Tiene una construcción Bastante sólida Faltan detalles Como terminar la construcción Porque están todavía En obra Yo dormí ahí En el cuarto de los niños Allá arriba Y esto Este distrito Es lo más lindo Acá estoy Subiendo un poco La montaña Para Pasear Para hacer algo Tengo una perra Por ahí Que me anda sirviendo Que ya la perdí Chequí ch-ch-ch-ch ¡Hay otra más! ¡Happy Birthday! Bueno, aquí estoy bajo la lluvia Se ve que se acabó la garrafa O no sé, no hay gas Así que les voy a mostrar como me hago un café A pesar de estar en medio Del monte Sin gas Con una latita En este caso cerveza Me voy a hacer un cafecito, miren Finalmente logramos que no se apague la llama Por una cuestión de, bueno Que si lo tapamos No funciona Bueno, acá tenemos nuestro cafecito Batidito, lo más rico, con cremita Tardón, pero salió rico Acá hay un fueguito Al lado del vinito Adentro de la carpa está la guitarra Esto es todo noche Carpa Guitarra Noche Hay una luna tremenda Pero la tapa en los árboles Se complicó un poco Se complicó un poco Voy a tomar un manito Y me voy a dormir Hola, acá estoy debajo de la lluvia Pero por suerte he refugiado en mi carpa Por la cual Veo que en algunos cositos Uy, acá hay agua Hay agua Esto es agua Madonna Santa Otra que el aislante Está Lloviendo con todo Y hasta me está goteando un toque acá dentro del agua Estoy tapando con unas remeras sucias y una ropa sucia Pero, wow Se vino guasa la lluvia Como dirían acá en Córdoba Miren como botea Así que puse una remera para que no No entre el agua más Pero bueno Por lo menos estoy yo acá adentro para evitarlo Estamos preparando el La arcilla Para revocar Un tutorial Un tutorial, claro Y vos me estás ayudando, Lunay Hola No, no te puedo ayudar porque Ya se me temería al jardín Ah, ya te tenés que ir al jardín Es tu primer día Qué grande ¿Qué estamos haciendo, Ángel? Estamos preparando un pastón de arcilla Para hacer un reboque grueso Y vos, Lunay ¿Qué estás agregando? Paja Es pura arcilla Que sacamos de un pozo Y Paja La paja hace que La arcilla no se quiebre tanto Y que sea más fuerte Bueno Tengo que seguir pasteando así yo O salimos y... No Cuando quede todo Homogéneo, digamos Homogéneo La paja y la arcilla Ya está el pastor Buenísimo Como pueden empezar a pegar en la pared Como verán Yo soy la máquina Que revuelve El material La máquina humana Se puede hacer con botas Se puede hacer descalzo Bien Se puede hacer con la mano Tengo que lo que voy a hacer Vamos a hacer Ahí está Los aramonses Van mojando primero se moja bien, para que absorba, para que se pegue bien el revoque el barrito va a ser la mano, cuando quedan piedritas las sacas, pero tratar de que quede listo, esto lo realizas, porque después de esta va otra, otra capa de barro que es el fino, la tengo que tamizar, se tamiza, pero ahí ves que va quedando derechito, como los antiguos, ahí mandándole, lo terminas de mojar y le haces a todo esto, después le voy a mojar arriba, dale un poquito, lo que quieras hola gente, acá me estoy tomando una cervecita, al fuego, una carpa, allá a lo lejos se escucha como una música inspiradora chiqui, que estas haciendo? que estas haciendo chiqui? chiqui me sigue a todos lados, acá hice un fueguito me voy a quedar acá esta noche porque mañana parto para que vaya la luna cuando esté por allá, nos vemos hay así hay tantas cosas yo solo preciso dos, mi guitarra y voz, mi guitarra y voz, hay tantas cosas yo solo preciso dos, mi guitarra y voz, mi guitarra y voz, mi guitarra y voz Yo solo preciso dos, mi guitarra y dos